Actualmente estamos desarrollando cuatro proyectos de concesión, uno recientemente terminado que se puso en servicio, que es la conexión Carapongo-Colcabamba, que llega a la subestación Campas, que nosotros internamente hemos denominado Coya y que tiene una inversión de más de 290 millones de dólares. Y tenemos tres proyectos adicionales en desarrollo de concesiones, dos de los cuales pretendemos inaugurarlos en lo que queda del año 2023. La apertura creemos que de parte del gobierno peruano es fenomenal, apoyando no solamente la inversión extranjera, sino lo que necesita el país, la energía que necesita el Perú. Y desde ese punto de vista creemos que ha hecho muy buen trabajo, desde la promoción de la inversión y atención de los recursos que necesitan los ciudadanos para su calidad de vida. Ministerio de Energía y Minas Compunche Perú, Gobierno del Perú.